Música Te dije muchas veces que te amaba Que tu eras mi todo Pero fue la intimidad Música Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te crea el quien te diga que eres Mas en tu caso, por ser la mas creida Te dije que te amaba y que sin ti yo vivo mas Música Música Pero quererte jamas Música Porque mi amor no se dispersa por doquier Música Desde ti yo ya he tenido otro querer Y te dije que te quieres porque siempre te deciden Música Pero quererte jamas Música Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Música Música Soy sincero al hacértelo saber Estoy agradecido por tu noche de placer Música Música Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te crea el quien te diga que eres Música 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 Desde ti yo ya tenía otro querer Música 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 En el cielo hay alegría Porque ha llegado Un gran cantante Música Música Pero en la tierra hay tristeza Porque se ha ido Porque se ha ido Chalino Sánchez Música 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 México entero te llora También te extraña Estados Unidos Música 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 Porque a los hombres valientes Ahora quien compondrá sus corridos Música Música Su voz siempre era la misma Con ricos y pobres Un gallo muy fino Música 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 Y sus mejores amigos Siempre le llamaban Mi compa Chalino Música Música De Sinaloa se fueron Con Luis Pérez Mesa También Pedro Infante Música Música Ahora se encuentra de luto Porque se han quedado Sin Chalino Sánchez Música Música Tu voz siempre sigue viva Y de tu muerte Nadie se convence Música Música Vives en los corazones De toda tu gente Como ídolo sinaloense Música Música Fuiste gran compositor Y las mujeres Siempre te admiraban Música Música Porque les hacías canciones Y les has dejado Su alma enamorada Música 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 Ay les dejo un gran recuerdo A mi esposa y mis hijos Que fueron primero Música Y a familiares y amigos Y a toda mi gente Y a toda mi gente Las nieves de enero Música 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 Ya se fueron Las nieves de enero Y volvieron Las flores de mayo Ya lo ves Y a lo ves y me ha aguantado A lo macho Y mi amargo dolor Me lo cayó Música Música Afinemos las guitarras Para cantar el corrino Música Con una pena profunda De unos derechos amigos Ya descansan en sus tumbas Todos ellos muy queridos Música Música Pongan atención señores A esta historia verdadera Música Pues mataron a Fidencio Antonio y Agapituera Eran de lo mas soporte Esos señores barreras Música Fidencio tenía una soper Escuadra con cachas de oro Música Música Con la pistola en la mano Le gritaba a su contrario Le gritaba a su contrario Tú eres un ventajoso No eres valiente ni gallo Música Porque agarraste a mi hijo Para poder defenderte Música Pero soy mejor que tú Y con nosotros te mueres Voy a morirme en la raya Voy a morirme en la raya Y voy a vengar mi muerte Música Música Ya morí junto Fidencio Espero la oportunidad Música Ahí le dio de balazos En la frente a su rival Así se mueren los hombres Que no se sabe en raja Música Música A Margarito y a Félix En el río grande En el río grande mataron Música Eran de lo más ojote Bañando los más sagrados Aristides y Anastasio Con hazaña los mataron Música Todos los que mencionamos Eran gallos Eran gallos bien jugados Música Pues mataban pecho a pecho No cometieron pecado No mas hagamos las cuentas Cuantos barreras quedamos Música Y a esta otra generación No se equivoquen cobarde Música Como dice Miguelito Grimando al pie de un mezquito Pues cuando quieran y gusten Estamos para servirles Música De parte de los barreras Allá en Corral de Piedra Música Mando un saludo a Rodolfo Leone a toda la familia También a Saúl Santana Allá en Quixal Gente unida Música Lo que les digo cantando Me nace del corazón Adiós señores barreras Me despido con honor De los tajeras también Que muy buena leña son Música 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 Voy a cantar un fracaso Que no se supo por que Música Se mataron Se mataron los valientes Allá En su ruta Música 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 José María se dispuso Uniradita a su casa Música Música Ricardo saca a tu treinta Porque conmigo te manda Música Música Ay dice Ricardo Hernández José María no hay ventaja Música Y que se saca a tu treinta Música 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 Ay dice José María no lo tengas a la broma Música Música Te voy a rociar municiones como al volar las palomas Música Tendieron sus carabinas Se oyó la detonación Música Música Las dos sonaron iguales Parece hacerme un cañón Música Muchos brazos que se han visto Pero no como el pasado Música Música Ahora se matan los hombres al estilo divinado Música Los que matan a pie palo Nunca gozan garantía Música Música No habrá otro Ricardo Hernández Ese es mi otro José María Música 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 Te va Topito señores Les traigo yo este corrido Música Música Espero que no se ofendan Se lo compuse a un amigo Se llama Crescencio y Arte En ese lugar nacido Música 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 Checho es un hombre valiente También muy enamorado Música Música Muchas muchachas bonitas De Sinaloa se ha llevado Los retenes del gobierno Se los pasa sin cuidado Música Muchos grandes del gobierno Hasta compadre lo han hecho Música Porque saben que Crescencio Siempre les entra derecho Música 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 El trae su cuerno de chivo Con su cartucho cortado También su súper del once, él nunca anda desarmado Tiene bastante ganado y dinero de amontón Tiene pacto con el diablo, dicen que en esa región Los enemigos de Chencho, se encuentran en el panteón Las muchachas de ese rancho, ninguna quiere salir Porque si las mira Chencho, al carro las va a subir Si le ponen resistencia, de nada les va a servir Tiene más de cincuenta años Y no se le echan de ver A las pruebas se remite, si es que no lo quieren creer Búsquenlo allá en Patropito, si lo quieren conocer Para cantar el corrido, nos quitamos el sombrero Es de Moisés Guadarrama, del estado de Guerrero Donde la vida señores, no vale nada y no hay miedo Sus enemigos temían, porque él era muy valiente No le dieron tiempo a nada, para poder defenderse Así pues cobardemente, él se encontró con la muerte Los honorables ejemplos, que dejaste no se olvidan Con cariño te recuerdan, tus amigos y familia Sabiendo quien eras tú, por ello estabas la vida Saludo a Istepe Guerrero, y a San Juan gente bragada También a Santa Cruz México, a la familia Estrada Por todos esos contornos, estaban sus camaradas De La Palma a Michoacán, es Gilberto y Fernando De apellido Chavarría, estos dos gallos jugados Sin tener duda ninguna, esto ya está comprobado Sus hermanos de Moisés, en aquel bonito estado Con un aprieto beta, pasean sin mucho cuidado Con el valor que se carga, nunca andan fanfarroneando Julián Flores ya se ha ido, Petra Guachán fue su tierra Filogonio Guadalajara, a su tío Moisés recuerda De aquellos hombres valientes, no más los recuerdos quedan A la familia García, de Veracruz recordamos A Eleazar y a Feliciano, con gusto los saludamos Se apoda uno en Pelabagas, y el otro el Chacamentado Son los que más los cuernitos de Chivo han ocupado En Guerrero Camaradas, saben que los esperamos Para seguir en los jales, en los que hemos trabajado Voy a cantar un corrido alto del público entero De un valiente que es de enero, en mi estado de guerrero Que era rico su valentía, hace contra del gobierno Sería las 10 de la noche, el salió de Guchitán Me voy a soy un guerrero, a ver a mi familiar Y también al comandante, que me quiere desarmar Llegando a soy un guerrero, se dirigió a la cantina Empezó a tirar balazos, ya no estimando tu vida Quizás sepa el comandante, que ya llegó la gallina Sus amigos le decían, ya no sigas disparando Por ahí viene el comandante Por ahí viene el comandante, yo sé que te anda buscando El calor de mi pistola saber Y el comandante habló, queriendo cortar los males Que rindiera la pistola, creyendo que era un cobarde Contestó en Empecio López, no le rindó ni a mi padre Se metieron las pistolas, sin dejarse el corazón Y en Empecio lo abrazó, con mucha resolución Lo soltó para morir, Dios deje la bendición A los primeros balazos, la policía le corrió Le preguntaba a Camacho, donde está la veintidós El comandante está muerto, la gallina lo mató Lo echaron a la prisión, en Empecio iba contento Lo llevaron a San Luis, consignado por un tiempo Camacho está pensativo, y el comandante está muerto Ya con esta me despido, ya se me está haciendo tarde Ya descanté este corrido, de un hombre que no es comarde Ya mató la gallinita, a un baño de cosas grandes Yo soy el hombre que no te puse la cárcel Como vive en el amor A mis estados de mi tierra mexicana, a sus ciudades y fronteras igual, a mi Tijuana, Mexicales y Ciudad Juárez, con todo el alma le venimos a cantar. Allá en Sonora, Hermosillo y Culiacán, en Sinaloa, Bahía Guato y Mazatlán, donde las hembras son lindas como las flores, y hombres cabales que no se saben rajar. Allá en Sonora, Hermoso, Tierra de los Alacranes, Colonia Hidalgo, nunca te podré olvidar, a Zacatecas, Potosí, Aguascalientes, y otros estados que me gusta recordar. Allá en Jalisco me pasé en Guadalajara, me hacen jugarme a su linda carrera, a Totonilco y sus altos de Jalisco, tan orgullosos de su Virgen de San Juan. De Michoacán yo no tengo ni que hablar, porque es mi tierra que nunca puede olvidar, soy michoacano y allí tengo un amorcito, en un pueblito que se llama La Piedad. Ya me despido de mis estados queridos, de Guanajuato, de Guerrero y otros más, mando un saludo al estado de Chihuahua, y otras ciudades que son lindas de verdad. Con sentimiento y tristeza, voy a cantar un corrido. De una tragedia ocurrida, oigan lo que ha sucedido, Camilo Valle delgado, un toro fue su asesino. Sucedió el 13 de enero, el 2008 corría. Esa fue su mala suerte, fue el destino que él traía, hay luto en los corazones, desde ese trágico día. En ese rancho Las Palmas, el famoso Gavilán. Don Marcelino Vicario, su fama empezó a anunciar, quien pensaba que ese toro, a Camilo iba a matar. En la colonia Obregón, la fiesta se celebraba, un pueblito de guerreros, cerca a la ciudad de Iguana. Después de darme la muerte, todavía lo pisoteaba. Llegaron de muchas partes, estuviste acompañado, a darte la despedida, tu vida se ha terminado, siempre te recordaremos, Camilo Valle delgado. Los gallos y los caballos, fueron toda tu ilusión. Respetado en las apuestas, porque eras hombre de honor, tu muerte nos ha dejado, a todos un gran dolor. Tus amigos donde quieran, hombres muy reconocidos. Nacido en Apripiloljo, ahí fue su pueblo querido, también ha dejado huella, en los Estados Unidos. En Chicago fue su infancia, donde su vida pasó. Vino a visitar su gente, que tanto tiempo dejó. En Chicago lo esperaba, pero ya no regresó. Ya me voy, ya me despido, por lo que no es agradable. Quedan sus hijos sin padre, y el dolor para su madre. A Dios le pide clemencia, y nunca puedo olvidarte. Por medio de este corrido, siempre serás recordado. Por ser un hombre de lucha, tú nos dejaste un legado. Nunca podrán olvidarte, Camilo Valle delgado. Ingeniero. Déjenme a la guitarra, acompañamiento, por favor. De su tiempo, con atención, todos los que están presentes. Le diré lo que pasó, como a mediados del puente, en el pueblo de San Luis, entre la vida y la muerte. Que eran dieciséis de junio, que fecha tan desgraciada. Los copó una camioneta, con las luces apagadas. Y ahí los que viajaban, sabían que a Chendo buscaban. Eran tres buenos amigos, que se querían como hermanos. Los rayos que los buscaban, que eran unos calentados. Se agarraron a palazos, se agarraron frente a frente. A Patricio lo mataron, siendo un gallo tan valiente. Murieron tres calentados, muy juntitos sobre el puente. Rosendo, después decía, con dolor y sentimiento. Ya mataron a patricio. Ya mataron a patricio, eso es lo que yo más siento. Si no logro emparejar, me voy a morir contento. Rosendo se devolvió, con ganas de emparejar. Pero le tocó un disparo, que puso punto final. Lo llevaron a Acapulco, falleció en el hospital. Cuando estaba en el hospital, estaba bien recuadrado. Un enfermerado fatal, tal vez por ganar centavos. De hecho, lo fue a matar, el gobierno había pagado. Cuando ochento estaba bueno, era un hombre de valor. Y ahora, es año herido, aprovecha la ocasión. No hay que vivir convencido, que el más camino es traidor. Ya con esta me despido, me despido para siempre. Adiós todos mis amigos, si les fue un gallo valiente. Se van a acordar de mí, cuando pasen por el puente. En una avioneta blanca, salieron de Culiacán. Badiraguato era el sitio, donde lo iban a entregar. Los estaban esperando, en el puertel general. Antes de ser entregado, mejor prefiero morir. Así lo dijo el piloto, cuando iban a transmitir. Presiento que en este viaje, los tres vamos a morir. Escuche usted mi teniente, también usted capitán. Las armas con que me asusta, de nada le servirán. Porque no pienso entregarme, y el avión voy a estrellar. Donde prefiere morir. Escoja usted capitán, si arriba de aquella loma, o en el puertel general. Así lo dijo el piloto, cuando ya iban a llegar. Le contesto el capitán, si tú ya lo has decidido. Que se haga en aquella loma, que nadie más salga herido. Si al fin así nos tocaba, y así lo quiso el destino. Adiós le digo a mis hijos, adiós mi madre querida. Por traficar con la droga, aquí termina mi vida. Murieron dos oficiales, por una causa perdida. Música 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 En una avioneta blanca, salieron de Culiacán. Adiraguato era el sitio, donde lo iban a entregar. Los estaban esperando, en el puertel general. Música Antes de ser entregado, mejor prefiero morir. Así lo dijo el piloto, cuando iban a transmitir. Me siento que en este viaje, los tres vamos a morir. Música Escuche usted mi teniente, también usted capitán. Las armas con que me asustan, de nada les servirán. Porque no pienso entregarme, y en avión voy a estrellar. Música Adiós le digo a mis hijos, adiós mi madre querida. Por traficar con la droga, aquí termina mi vida. Murieron dos oficiales, por una causa perdida. Música Música En un avión pasajero, viajaba yo muy seguido. Música A la ciudad de Tijuana, iré ahí por un camino. Para poderme cruzar, a los Estados Unidos. Música En busca de un buen trabajo, para ayudar a mis hijos. Música Que se encuentran trabajando, en los Estados Unidos. Y le doy gracias a Dios, que ilumino mi camino. Música El país americano. A mucha gente ha ayudado. Música Con estos buenos trabajos, que hacemos los mexicanos. Que cruzan de día y de noche, de toditos los Estados. Música Y a todos los pasajeros, que me vayan escuchando. En este bonito jet, en el que usted va volando. Música En estas grandes alturas, y en este bonito jet. Y cuando había turbulencias, de Dios siempre me acordé. Música Ya me voy, ya me despido. Música A todos mis camaradas, que trabajan muy unidos. En la Unión Americana, y aquí en mi México lindo. Música 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 Beba copitos señores, les traigo yo este corrido. Música Espero que no se ofendan, se lo compuse a un amigo. Se llama Crescencio y Arte, en ese lugar nacido. Música Checho es un hombre valiente, también muy enamorado. Música Muchas muchachas bonitas, de Sinaloa se ha llevado. Los retenes del gobierno, se los pasa sin cuidado. Música Muchos grandes del gobierno, hasta compadre lo han hecho. Música Porque saben que en Crescencio, siempre les entra derecho. Música 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 Tiene bastante ganado, tiene bastante ganado, y dinero y a montón. Música Tiene pacto con el diablo, dicen que en esa región, los enemigos de Chencho, se encuentran en el panteón. Música 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 Y no se les echan de ver. Música A las pruebas se remiten, si es que no lo quieren creer, búsquenlo allá en Patropito, si lo quieren conocer. Música 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 En una avioneta blanca, salieron de Culiacán, Badiraguato era el sitio, donde lo iban a entregar, los estaban esperando, en el cuartel general. Música Música Antes de ser entregado, mejor prefiero morir, así lo dijo el piloto, cuando iban a transmitir, me siento que en este viaje, los tres vamos a morir. Música Música Escuche usted mi teniente, también usted capitán, las armas con que me asusta, de nada le servirán, porque no pienso entregarme, y el avión voy a estrellar. Música Música Si al fin así nos tocaba, si al fin así nos tocaba, y así lo quiso el destino. Música Adiós le digo a mis hijos, adiós mi madre querida, por traficar con la droga, aquí termina mi vida. Murieron dos oficiales, por una causa perdida. Música 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 y i a a a a a y y